¡Aplausos! Ningún beneficio esperan los trabajadores de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que diputados federales pretenden aprobar. Por el contrario, consideran que será altamente perjudicial y que a la larga va a ser un detonante de un estallido social en México. Por ello, miles de trabajadores marcharon en protesta, desde la Glorieta de la Normal hasta la explanada de la Plaza de la Liberación para apostarse frente al Congreso del Estado. Venimos aquí organizaciones, sindicatos, a manifestarnos en contra de la reforma laboral que quiere ser aprobada, fast track, por el gobierno de Felipe Calderón. Y ahorita ya en el Congreso se está discutiendo en comisiones y no estamos de acuerdo porque se están planteando unas reformas muy lesivas a todos los trabajadores. El pago por hora que pretenden es de 7.90 centavos, 7 pesos con 90 centavos por hora y pues creo que estamos mal. Es un retroceso porque nadie nos garantiza cuántas horas nos va a otorgar el patrón y nos van a quitar todas las prestaciones, sobre todo porque no va a haber un tabulador de salario base para poder hacer las cotizaciones ante el Seguro Social. Y bueno, eso se desprende de una cascada de violaciones a los derechos laborales. Finales, todos, estamos unidos al 100% ahorita en contra de la reforma laboral. Todas las organizaciones de todo el Estado. Sindicalistas de burócratas principalmente integraron el Frente de Protesta. La marcha es un frente que armamos más de 60 sindicatos con la finalidad de denunciar nuestro repudio que tenemos a la reforma laboral. Una reforma laboral que lo único que persigue es hacer al trabajador un esclavo, hacerlo cada vez más pobre, ponerle circunstancias de trabajo adversas para su vida, para su familia, para su economía. Pretenden hacer al trabajador tan pobre que le paguen por horas, hacerlo tan pobre que no tenga tiempo para esparcimiento y toda la seguridad social se venga para el suelo. Todo lo ganado, con sangre, con lucha, es retrógrada completamente. La marcha se debe a que estamos repudiando lo que es la reforma laboral en todo el Estado de Jalisco y a nivel nacional. Estamos en contra de las reformas que se quieren llevar a cabo y que dicen tener ya cocinadas en contra de toda la base trabajadora a nivel nacional, en la iniciativa privada y a nivel burócratas. Al final, aquello se tornó más que una petición a los legisladores en una exigencia.